Bastante bueno en ese sentido Homelander, muy bien hecho el TP, viene ahí el golpe de Mavado, no se cubrió por abajo Ok, muy bien Punish, muy buen Punish ahí por parte de Tony y eso es Fatal Blow Y se lleva la tercera, el tercer punto el señor Tony con ese Homelander que bueno trae los niveles verdad Ese reptile que parece que no está encontrando la forma Pero bueno eh, vamos a ver si viene realmente una dupla rara que se tenga guardada el señor Ángel Porque ciertamente no tiene mucho, mucho combo ni teches del Yukang con Janer ¿no? Eso es castigable y es, a ver, este Silvio pero no lo termina de confirmar, eso va a ser castigable Nos potenciamos supongo, y va a ser confirmar y tal si tiene que serlo Y bueno también vemos de que este reptile tiene un déficit de vida comparación a Homelander Ok, esto no lo, no lo mata ¿no? pero lo va a dejar en un estado bastante crítico Aunque tiene tres barras, este, no te banea de ningún canal, es mentira Adriana, no hagas feo eh Ok, hay tres barras, ok, no quiere que lo agarre, muy bien, te quedo ahí por parte de Tony Ay, brutal, y tiene que quitar la cabeza ahí, muy bien Brutal